En los próximos minutos, usted podrá participar en el gobierno municipal. Bienvenidos a Propuesta Vecinal, un programa que defiende los intereses vecinales. Don Tuylo Salazar nos está escuchando a esta hora de la noche. Señor Salazar, bienvenido al programa. ¿Cómo está? Muy bueno, Iván. Muy contento, claro. Siempre aportando aquí los temas de Chaleco Largo. Perfecto, claro que sí. Cuéntenos usted, mientras conversamos con usted en el hilo telefónico, estamos viendo imágenes, lo que pasó en primer lugar en San Juan de Origancho, el reclamo que tiene los serenos al alcalde para que les doten de chalecos antibalas. La pregunta es, ¿deben usar los serenos o debe darle municipios a chalecos antibalas solamente en horas de trabajo o quizás posterior a sus funciones o que termina su turno? ¿Usted tiene un punto de vista muy especial que es muy atendible porque usted se ampara en la ley? Cuéntenos. Perfecto. Como te voy a decir en ocasiones, estimando Iván, del año 2012, ya todo sereno debe tener esta ley cuatibala por un tema de seguridad y salud en trabajo. Esta ley obliga al empleador a dar las condiciones adecuadas a sus trabajadores para que pueda desarrollar una labor sin riesgo seriamente latente, ¿no? Como puede decir, un sereno al trabajar en la vía pública tiene riesgo de herida por arma de fuego. Y el equipo de profesión personal es el chaleco antibalas, el cual debe tenerlo, porque todo el servicio que está expuesto a ese riesgo latente de repente de herida por arma de fuego. Lamentablemente los municipios, muchos, no han cumplido por una década con brindar ese equipo de profesión personal a los trabajadores. Y lo que piensa aún, han distorsionado su enfoque, ¿no? De querer que el sereno atrapa delincuentes, a las persecuciones, sin efectivos judiciales. O sea, acá hay un doble enfoque negativo, ¿no? Que expone al sereno, ¿me entiendes? Y ellos han ido de repente saliendo fuera del control al premiar a los serenos que han expuesto su vida, no cumpliendo su función, sin chaleco, al momento de repente de una captura, ¿no? Como lo que ha pasado en Chorríos. Mira, en Chorríos es algo muy crítico. Los dos serenos, a pesar que ha habido hace pocos meses en sur con la muerte de un efectivo serenado, porque no cumplió su función, no tuvo la capacitación adecuada, a pesar que tenía más de 20 años trabajando en serenado, y se puso al feliz y perdió la vida. Esa es casuística debería recibir a todos los serenos del Perú para que tengan claro que primero en su vida, segundo su vida, tercero su vida. En este caso no se peligraba la vida de un vecino, ya habían robado, el delincuente tenía en la mano las seis mil dólares de la señora de la vecina de Chorríos, pero acá ellos se expusieron a un delincuente que está corriendo con el arma de fuego, que en cualquier momento le puede disparar. En esa ocasión fue un delincuente de 18 años, joven, novato, pero si hubiera sido un delincuente de 25, 30, en este momento tenemos lamentable la muerte de los serenos, Chorríos, estimado Joan. Correcto. Ahora, ¿qué debe hacer un sereno? ¿De qué puede hacer un sereno que no le entregan un chaleco al municipio, su jefe de seguridad ciudadana? ¿Puede demandar al municipio? ¿Puede exigir un reclamo? ¿Qué le va a pasar al sereno? Porque seguramente por reclamar pierde trabajo, también es una realidad, ¿no? Claro, estimado Iván, la ley de seguridad no le va a trabajar con la ley veintinueve siete ocho tres del año dos mil once, que tiene por reglamento el decreto supremo cero cero cinco del año dos mil doce, ha creado un nuevo delito en el código penal, artículo ciento seis ocho a por moderación de la ley de seguridad del mismo trabajo y al trabajador, ¿no? El sereno puede obviamente, puede comunicar a Tuna Fil, la entidad que fiscaliza el cumplimiento de esta ley, ¿no? Inclusive hay pena privativa de libertad para empleador que no cumple de darse una muerte, una afectación de trabajador, ¿no? Lamentablemente en este país, en este país, las personas que tienen poder político, dinero, no le pasa nada, ¿no? No se cumple todavía la ley, no hay una jurisprudencia que encierra a un alcalde por exponer a los seremos y no dar a sus equipos de corrección personal. ¿La denuncia sería al alcalde o al jefe de serenazgo? No, no, la ley se ve clara, estimado, al máximo representante de la organización, en este caso en un municipio es el alcalde. Correcto. Ahora, este, hemos mencionado también que efectivamente un sereno, pues, que generalmente ocupa un trabajo, un puesto en el seguridad ciudadana en el municipio, ocurre, hay que decir las cosas como son, porque de repente estuvo apoyando la campaña y una chambita por ahí pasan al serenazgo, una capacitación de uno, dos, tres meses, y ahí se queda, y claro, analizamos el problema de fondo, que no todo efectivo el serenazgo está en capacidad para atender seguridad ciudadana, y también hemos mencionado asistentes que por reclamar quizás hasta pierde el empleo. Mencionó usted, señor Salazar, el caso de Chorrillos. Creo yo que estaríamos contando otra historia, si además de chaleco o la falta de ser avesado el delincuente que dispara a los dos serenos, y si no fuese por los vecinos que atoman al delincuente y quería escaparse de la motocicleta, estaríamos contando otra historia. ¿Cree usted que en este caso, el de Chorrillos propiamente, el alcalde actuado bien, entregarle chalecos a los serenos, los serenos fueron demasiado avesados? Usted los ha criticado, por lo que entiendo. Claro, no quiere decir de este modo, Iván, que el chaleco se dé el sereno para que se avesa delincuente, para nada. El chaleco es un equipo de protección personal para que lo tenga como protección, como prevención, si es que hay una baracera o algo, ¿no? Pero no le implica que el chaleco le empodere a que pueda enfrentar a un delincuente. Exacto. Porque el delincuente es una arma de fuego, porque el delincuente está bajo los efectos de la droga, porque el delincuente hoy en día es internacional, es más sanguinario, más avesado, como lo que ha pasado ayer, en Chorrillos. Entonces el chaleco es un equipo de protección personal, si es que hay una bala, si es que hay una balacera o de repente un tiroteo, ¿no? Claro. Pero no para que le acerque al delincuente. El ejemplo es muy claro, claro, usted efectivamente, usted mismo ha dicho, lo empodera el chaleco antibalas de sereno, no dice, mira, ¿sabes qué? De repente me siento un héroe de ficción, soy Superman, dispárame, ¿no? No me va a pasar nada, eso está mal. Un sereno no debe actuar de tal forma. Ya salió el reglamento, o sea, se aprobó la ley en Congreso de entregar armas no letales o medios de defensa, se le llama así el término exacto, a los serenos. Falta reglamentación, estamos a tiempo, usted nos puede informar cómo están avanzando los municipios al respecto, y hasta la ley, obviamente, la entrega de grilletes, gas pimienta quizás, chalecos, la vara tonca, ¿qué nos puede decir? ¿Qué es lo que está observando usted en los municipios al respecto? Perfecto. Antes, estimado Iván, hay que analizar que el terreno que falleció el surco le cayó la bala en el cuello, y en Puente Piedra hace algunos meses a un terreno le cayó una bala en el ojo. No quiere decir que si al ojo se cura una parte, pero no quiere decir que se va a hablar de un kiloteo de cualquier mano que pueda ir a la cabeza, al ojo, o de repente al cuello, ¿entiendes? Pero yo veo estimado que los municipios no están actuando adecuadamente, no están cumpliendo con brindar las conexiones adecuadas por los serenos, y lo peor, están exponiéndoles a una función que no les compete. Esto es lo más crítico. Ahora, el reglamento ya se publicó todavía, ¿no? ¿Qué sabe usted? ¿Está elaborando de la ley? Está, 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 está para que se haga esto en esta semana, ya. Igual, igual, igual también el tema de las instituciones que van a ser acreditadas para que puedan capacitar. Van a abrir el punto, si no lo equivoco. Correcto. Finalmente, lo mencionamos al inicio, usted ha sido integrante del primer serenazgo que tuvo el Perú, que es San Isidro, 1991, muy joven aún. Usted es un experto en consulación, en seguridad integral. ¿Qué le dice usted a sus ex-colegas de serenazgo, a los que aún ejercen en la labor, y a los nuevos por ingresar, a los que han ingresado recientemente? ¿Qué consejo le daría ante este aumento de delincuencia, a pesar que haya estado de emergencia, hasta en cuatro jurisdicciones? Claro, es que nos encontramos en otro nuevo contexto, Iván. Estamos en una, una delincuencia globalizada, con bandas criminales que están que pelean acá la, la territorialidad en el Perú, de Brasil, de Ecuador, de Venezuela, ¿no? El delincuente es tan claro y más sanguinario, ¿no? Y creo que ellos, lo primero que deben de pensar en su vida, su interioridad física, ¿no? No es ponerse, no es ponerse porque la vida no tiene precio, ¿no? Tienen que aplicar siempre los cinco, los cinco autos, el autocuidado, autocontrol, ¿no? De repente la, no, la, la, la autoacapalización, porque muchas veces no lo capacitan, ellos también tienen que leer sus leyes normativas, ¿no? Para que puedan desarrollar un trabajo de calidad, y que por todo se cuiden, se protejan, ¿no? Tenemos una delincuencia muy, muy crítica, y creo que ya, ya, este, superó la policía, y es en todos lugares, mire que estamos en un estado de emergencia, y estamos sin la muerte, sin los, los eventos lamentables, y creo que primero tenemos pensamiento bajado de riesgo, y quiero analizar la situación, nunca exponerse, nunca exponerse al peligro, sobre todo tomar, tener una inteligencia emocional sólida, pensar antes de actuar, no actuar y después pensar, creo que el pensamiento bajado de riesgo, estimado, Iván, sería un consejo, un consejo muy importante para todos los, para todas las personas, y también iba para la ciudadanía, porque miren el video de Chorrillos, y tú ves la pareja que estaba, que estaba tomando el portón, la pareja se tiró al suelo, pecho, pecho, pecho a tierra, y cubriendo la cabeza, hasta una balacera, también el ciudadano debe saber actuar, estimado Iván, en este video de Chorrillos, demuestra bien claro, varios actores, uno, las señores que lamentablemente saca seis mil soles con su menor hijo, y camina así, en un distrito donde la criminalidad está creciendo. Otro actor, Ferenado, que no supo actuar, al tratar de abordar terminalmente a un delincuente que estaba corriendo con la mano, con la pistola en la mano. Los otros actores son las personas que estaban caminando, que se tiraron pecho al suelo, para poner a asegurar su vida, ¿no? Y otro actor, también la persona, que vio que el delincuente estaba con las dos manos en el timón, y lo jaló, porque si no, obviamente vio la situación, que sí podía ganar, ¿me entiendes? Y justamente fue el que le derribó al delincuente, y también los otros actores que la gente se metió, y de una buena manera empástica, apoyó a atrapar al delincuente. Bueno, una última pregunta. Usted siempre nos ha dicho de que un sereno tiene la posibilidad de ejercer su derecho de exigirle un seguro de vida al municipio cuando lo contrate. ¿Sabe usted si algún municipio, de Lima al menos, cumple con eso, darle seguro de vida a sus serenos? El seguro tiene que tener el seguro de complementar el trabajo de riesgo, porque el seguro es un trabajo de riesgo, y también el seguro ley. Son dos seguros, estimado. El seguro complementar el trabajo de riesgo, por lo que es seguridad ciudadana, y también el seguro ley. No hay una estadística de los distintos que cumplen, pero sería bueno que las necesidades reguladoras como la Sunafit hagan una auditoría y hicieran una estadística de quién están cumpliendo con este seguro que le corresponde al terreno por ley, estimado Iván. Correcto. Don Tulio, muchas gracias por atender siempre nuestro llamado. Usted conoce bastante la legislación a respeto, por eso le consultamos, y es una próxima oportunidad. Encantado Iván, felicidad. Buenas noches, gracias a usted. Hasta aquí, una edición más de Propuesta Vecinal, un programa que defiende los intereses vecinales. Participe usted también, comuníquese al WhatsApp 995-217-417. Propuesta Vecinal.